A ustedes les digo, hasta el juez que viene, les vamos con Liza y Lourdes, que nos hacemos todo. Uh, 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 uh. Esperando un día va a parecer, día a día, deseos de llevar, Y aunque alguna vez caer, todo va a estar bien Todo lo que hacer, todo lo que hacer Y aunque alguna vez caer, todo va a estar bien Un mal sueño, no sé cómo llegar acá Y aunque cueste, vuelve a hablar al final De la piel que va a aguantar, algo siempre quedará Una y otra vez, todo vuelve Todo lo que hacer, todo vuelve Una y otra vez, todo vuelve Todo lo que hacer, todo lo que hacer 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 ¡Suscríbete al canal!